bienvenidos a ella dice cuando el amor comienza parece que va a durar toda la vida pero la verdad es que esto no siempre es así con el tiempo las cosas cambian el amor se acaba y las parejas se rompen como sucede todos los años las celebridades que nos impactaron con sus inesperadas rupturas amorosas también se hicieron presentes en este 2018 acompáñanos para conocer las que dieron más de qué hablar hoy te presentamos en ella dice las 10 rupturas más sonadas de los famosos en el 2018 10 justin bieber y selena gómez durante muchos años estos famosos han mantenido una relación inestable sin embargo a inicios del 2018 todo parecía indicar que por fin sentarían cabeza desgraciadamente poco nos duró el gusto pues esto no sucedió así tras sólo un par de meses justin y selena nuevamente se distanciaron y al parecer de manera definitiva pues este mismo año él rehizo su vida con hayley baldwin con quien incluso ya se encuentra casado 9 jennifer aniston y justin tarú tras dos años y medio de casados y siete de relación esta fue otra pareja que este 2018 anunció su final aunque al parecer todo quedó en buenos términos ambos trataron de ser muy discretos con lo concerniente a la separación no obstante tras darse a conocer la noticia muchos medios divulgaron el rumor de que la chica pronto retomaría su relación con brad pitt pero esto nunca sucedió 8. Shenning Tatum y Jenna Dewan a pesar de que el suyo era considerado uno de los matrimonios más sólidos del medio en el mes de abril shenning y Jenna anunciaron a través de sus redes sociales que habían elegido amorosamente separarse aunque esto fue una desagradable sorpresa para el público ambos tomaron las cosas con madurez y hoy en día a pesar de que cada uno tiene su pareja llevan una relación cordial por el bien de su hija Iverly 7. Cardi B y Offset a través de un vídeo publicado en su cuenta de instagram la rapera Cardi B anunció que se separaba de su esposo el también cantante Offset justo hace unos días no obstante aunque la chica mencionó que seguirán siendo muy buenos amigos y socios y que aún se quieren mucho los rumores que han circulado apuntan a que todo acabó porque él le ha sido infiel a Cardi B con otras dos mujeres 6. Paris Hilton y Chris Silca Luego de años de ser una soltera inalcanzable en el 2017 Paris Hilton parecía por fin haber encontrado a su alma gemela en Chris Silca pero todo indica que en esta ocasión la famosa heredera tampoco llegará al altar a principios de noviembre la pareja manifestó que tendría que posponer la boda debido a lo saturado de sus agendas pero más tarde se supo que la chica se había retractado al darse cuenta que él no era el hombre indicado 5. Brooklyn Beckham y Chloe Grace Moretz La historia de amor del hijo mayor de los Beckham y esta joven actriz data del 2014 cuando fueron vistos juntos por primera vez en Los Ángeles Desgraciadamente en los cuatro años que ha durado la relación han tenido demasiadas idas y venidas llegando a su fin definitivo en abril cuando se difundieron algunas imágenes de Brooklyn con la modelo Lexi Wood que desataron los rumores sobre una supuesta infidelidad 4. Shia Lebov y Mia Gott Estos dos polémicos chicos se conocieron en el 2013 mientras trabajaban en el rodaje de la cinta Nymphomana 2 y tres años más tarde se casaron en Las Vegas pero el amor les duró bien poco porque en septiembre del 2018 anunciaron su divorcio en ese entonces ambos argumentaron que estaban en un plan amistoso pero luego se descubrió que en realidad Mia había tenido muchos problemas con Shia debido a que cuando éste se preparaba para un papel se ponía en un plan muy loco e intenso 3. Ariana Grande y Mac Miller En mayo de este año la intérprete de Focus terminó su romance de casi 2 años con el desaparecido rapero Mac Miller asegurando ante los medios que el motivo era la apretada agenda de trabajo que ambos tenían en ese momento aunque la verdadera razón se descubrió al poco tiempo el chico estaba cada vez más envuelto en problemas debido a sus adicciones por lo que Ariana había llegado a un punto en el que le era imposible continuar con la relación 2. Ariana Grande y Pete Davidson Poco después de acabar con Mac Miller Ariana lanzó una noticia que dejó confundidos a más de uno prácticamente de un día para el otro había decidido comprometerse en matrimonio con el comediante Pete Davidson desgraciadamente el 2018 no venía cargado de suerte en el amor para la intérprete pues luego del lamentable fallecimiento de Miller las cosas entre ella y Davidson comenzaron a ir en picada por lo que en octubre fueron otros que también decidieron anunciar su separación 1. Chris Evans y Jenny Slade Tras conocerse en el rodaje de la película Gifted Chris y Jenny se convirtieron en una de las parejas más inesperadas del 2016 de hecho durante el periodo que estuvieron juntos los fans de Evans no se daban abasto criticando a la actriz pues consideraban que la chica no era lo bastante atractiva para él aunque aún no sabemos si esto pudo tener algo que ver la pareja finalmente rompió su relación hace unos meses bajo el argumento de que era la falta de tiempo la que les impedía sacar adelante su noviazgo Ahora que las conoces cuéntanos ¿Crees que el próximo año podremos ver a alguna de estas parejas nuevamente juntas? Saludos a Cristian Sarat Gustavo Corona Tini Edits Martina Vargas Baez Brenda Anagélica Maldonado Duarte Hot Perlita Slim Shady y a Arian Chávez Escobar por comentar nuestro video Las 10 mejores películas del 2018 Si te gustó nuestro video regálanos un like y no olvides suscribirte Yo soy Liz Hasta la próxima ¡Suscríbete!